¡Gracias! 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 de eso que se llama 15 vamos a bailar y que se escuche la puya de los bailadores vamos a bailar 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 ¡Gracias! ¡Opa! ¡Opa! Vamos a bailar ¡Que se escuche el dito de las mujeres! ¡Que se escuche la bulla de los caballeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se escuche la bulla de los bailadores! Regresamos en un momento, mi gracia hermosa, lo dejamos con los grandes amigos de los afortunados. Somos menos de la ciudad.